Hola, soy Karol. Hola, soy Daniel El Personero. Y queremos invitarlos a ustedes, padres de familia, exalumnos y asistentes a nuestras interclases. Para que se aprendan y practiquen este baile en sus casas y lo realizan junto a nosotros en las graderías el sábado 11 de junio en nuestras interclases. Muchas gracias. Disfrutela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!